Hay muchos niños en la playa. Hay buenos y malos en todas las películas. ¿Hay muchos árboles en esta zona? Hay solamente una forma, la mía. Hay otras formas también. ¿Por qué no estás listo todavía? Hay graves problemas en mi empresa. ¿Hay alguien en casa? Hay alguien detrás de la puerta. Hay muchos casos como este. There are a lot of cases like this one. Nunca hay gente en esa tienda. There are never any people in that shop. ¿Hay alguien aquí con coche? ¿Hay alguien aquí con coche? ¿Hay alguien aquí con coche? Hay alguien aquí con coche? Gracias. ¿Hay alguien aquí con coche? ¿Hay alguien aquí con coche? No.